Secretarios generales de los partidos políticos, sociedad civil y hombres de negocio se comprometieron con el desarrollo del país en el décimo encuentro nacional de empresarios en ADE que se celebró este jueves. Al compromiso se unieron representantes del cuerpo diplomático y funcionarios del Ejecutivo. Estos pactaron su compromiso de búsqueda de alternativas para el crecimiento frente a decenas de testigos. Nutrición de la niñez, calidad educativa y capacitación a jóvenes son los principales ejes en los que se basa el Acuerdo Nacional sobre Desarrollo Humano. En el evento participaron invitados de alta jerarquía, dentro de los que destacó el expresidente de México, Ernesto Cedillo, invitado especial del encuentro, quien indicó que la exclusión puede provocar daños y evita el progreso en una nación que busca desarrollarse. honestos y realistas que en países como el mío y en países como Guatemala ha habido amplios sectores de nuestras sociedades que por razones históricas, por razones estructurales y algunas veces por razones culturales han sido excluidos de ese proceso. Y eso pues es una muy mala circunstancia, no solamente para quienes han sufrido la exclusión, sino que en realidad la exclusión nos daña a todos, nos da a todos menos oportunidades de progreso, nos cierra horizontes y además muchas veces, como lo han vivido ustedes, hermanos y hermanas cuatemaltecos, da origen al conflicto social y a la violencia. Sin divisiones multiplicamos, desarrollo humano y paz social fue el lema de los empresarios en el encuentro. Gracias por ver el video.